hola bienvenidos a nuestro canal de youtube citología ciencia y arte yo soy elizabeth garcía y los invito a visitar nuestra web www.citologiacienciayarte.com allí encontrarás información del mundo de la citología y por supuesto si eres profesional del área vas a encontrar imágenes casos clínicos y nuestros cursos y diplomados disponibles en actualización en el mundo de la citología por supuesto como siempre te invito a suscribirte a nuestro canal a darle like si el vídeo te ha gustado y a compartir por supuesto y con todo esto nos estarás apoyando a permitir que lleguen más vídeos como este a nuestro canal en este vídeo te voy a hablar del vph y su identificación citológica debemos comenzar definiendo qué es el vph el vph es el virus del papiloma humano en algunos textos lo van a encontrar como hpv por sus siglas en inglés pero es exactamente el mismo virus este virus es un virus de tipo adn recordemos que los virus pueden ser o tener su material genético puede ser adn o arn en el caso del vph es su material genético es de tipo adn lo que le permite integrar su material genético al adn de nuestras células por lo tanto esto le hace le da la facilidad a que él integre su material genético a la célula huésped y posteriormente gracias a unas proteínas que él posee incentive o promueva lo que es el desarrollo del cáncer a que esta célula finalmente se vuelva una célula tumoral y se genere un cáncer existen más de 150 cepas o tipos de vph no todos los tipos de vph son oncogénicos o son causantes de cáncer eso es importante destacarlo porque a veces se piensa que por tener vph necesariamente voy a tener cáncer y no es de esa manera hay algunos virus o cepas del vph que son causantes de verrugas y estos son los llamados vph de bajo riesgo es importante destacar que los vph que causan verrugas no suelen causar cáncer y por eso son llamados de bajo riesgo porque son capaces de causar verrugas pero algo que también es importante saber es que si llegamos a tener verrugas genitales eso no nos mantiene exentos de que quizás exista la posibilidad de que también tengo infección por un vph de alto riesgo que son los causantes de cáncer las cepas causantes de cáncer son llamadas de alto riesgo o también llamadas cepas oncogénicas es importante destacar que pueden coexistir varias cepas o varios tipos de vph en una misma persona entonces allí la importancia de mantener el control citológico para saber si efectivamente hay vph en el tejido y tener un control sobre esto y evitar un desarrollo posterior de un cáncer si se ha visto y está vinculado y eso está demostrado que el vph causa cáncer de cuello uterino el cuello uterino está a este nivel y es causante del cáncer de cuello uterino que sabemos que tiene una alta incidencia a nivel mundial pero también el vph puede causar cáncer en pene en vagina ano cavidad oral y esófago el virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual tiene que existir contacto sexual para poder contagiarse con el virus entonces de allí viene la explicación de por qué puede causar cáncer en ano cavidad oral y esófago recordemos que las relaciones sexuales no son solamente vaginales también están las relaciones sexuales anales y las relaciones sexuales orales este virus tiene predilección por el epitelio mucoso que es el epitelio que forma parte del cuello uterino del pene de la vagina del ano de la cavidad oral y del esófago y por eso es que puede llegar a estar infectando a este nivel a estos órganos y posteriormente llegar a causar cáncer a ese nivel ciertamente la se ha visto que la mayor incidencia es en cáncer de cuello uterino pero no podemos olvidar que al causar cáncer en estos otros órganos también tiene que existir un control si si yo llegar a tener o alguno de ustedes que esté viendo el vídeo tiene un diagnóstico ya confirmado de vph debe mantener controles médicos y asegurarse de que no tiene ese mismo virus en alguno de sus otros órganos en pene en el caso de los caballeros en ano en cavidad oral y esófago de hecho muchas pacientes femeninas que tienen vph diagnosticado en cuello uterino se les hace control anal para descartar que no exista también el virus a nivel del ano y que pudiera llegar a causar cáncer a este nivel es importante los controles a todo nivel en estos órganos para evitar el desarrollo de los cáncer comenzando ya desde lo que es el diagnóstico desde el punto de vista citológico lo que llega al laboratorio anatomía patológica y lo que vamos a observar en una citología o en el test de papanicolao que es exactamente lo mismo vamos a tener los llamados coilositos que es la célula fundamental para uno para hacer el diagnóstico de vph pero quiero dejar algo en claro que no es necesario yo tener un coilosito para definir que es un vph yo puedo tener todos los cambios de vph sin tener el coilosito propiamente dicho el coilosito va a ser las células que tenemos aquí estas células que tienen cambios nucleares que ya los vamos a mencionar y que además tienen un halo paranuclear cuando le sumamos a los cambios nucleares causados por vph el halo paranuclear a todo eso lo llamamos coilosito y cuando observamos coilositos en la muestra ya eso sin ninguna duda es un vph pero hay ocasiones en donde no se ve el halo paranuclear pero si se ven todos los otros cambios nucleares y de igual forma vamos a hacer diagnóstico de vph porque tienen los demás criterios desde el punto de vista nuclear cuáles son esos cambios en primer lugar el que ya les mencionaba el halo paranuclear que es lo que me define a mí que eso es francamente un coilosito que es todo este halo alrededor del núcleo que se ve como un vacío entre el núcleo y el citoplasma es un halo amplio dentro del citoplasma de la célula que me separa al núcleo del citoplasma luego vamos a tener núcleo megalia que es agrandamiento de los núcleos ese agrandamiento nuclear puede ser el doble el triple del tamaño normal de un núcleo de una célula epitelial plana o de una célula glandular porque aquí tenemos células glandulares ya vamos a ver que también podemos ver cambios por vph en células glandulares del cuello uterino estas son todas imágenes de muestras de cuello uterino otros cambios pueden ser las binucleaciones vamos a tener células que van a estar binucleadas es decir dos núcleos en la célula obviamente esos núcleos tienen que presentar atipias nucleares no basta con que hayan dos núcleos porque recordemos que yo puedo tener binucleaciones e incluso multinucleaciones por otras razones que no necesariamente son vph por ejemplo puedo tener cambios reactivos en donde yo pueda tener células binucleadas o puedo tener otros virus como el herpes que me generan células multinucleadas entonces yo tengo que evaluar además de la binucleación o la multinucleación cuáles son las características de esos núcleos para yo determinar si efectivamente es un cambio por vph o un cambio por otro virus como por ejemplo el herpes además también vamos a encontrar irregularidad de la envoltura nuclear que vamos a darnos cuenta que esa membrana o envoltura nuclear vas no va a ser del todo lisa va a presentar una irregularidad que a veces es muy sutil y por eso tenemos que ver el extendido en un mayor aumento para poder ver con detalle esa envoltura nuclear el reforzamiento de la envoltura nuclear forma parte de otro de los cambios el reforzamiento es cuando vemos esa envoltura nuclear más engrosada se tiñe un poco más densa y es que parece pareciera que tomáramos un lápiz y delineamos toda la envoltura nuclear nos vamos a dar cuenta que tiene una coloración un poco más densa que el resto del núcleo porque existe un engrosamiento de esa envoltura y por último la cromatina grumosa o también se le describen muchos textos como cromatina en aspecto de sal y pimienta que es lo que estamos observando en estos núcleos de células endocervicales estas células que están aquí son células endocervicales recuerden que yo puedo también tener cambios de vph en células glandulares y eso es importante porque existen algunas cepas de las que son de alto riesgo que pueden que tienen predilección por el tejido glandular por este tipo de epitelio y son los que causan adenocarcinomas entonces allí también la importancia de no olvidarnos que yo puedo tener cambios por vph e incluso coilositos en células glandulares únicamente y no estar viendo nada en células planas así que ojo con eso la cromatina en aspecto de sal y pimienta es como la que vemos en esta imagen donde vamos a ver zonas de ese núcleo de esa cromatina que son más gruesas que son un poco más gruesas y zonas más pálidas que la cromatina se ve mucho más fina aquí todos estos núcleos que ven aquí tienen esa cromatina en aspecto de sal y pimienta grumos gruesos y grumos más finos y aquí les traigo casos en donde yo tengo cambios por vph pero no tengo el halo paranuclear que me describe a mí lo que es un coilosito propiamente dicho aquí además vamos a tener un criterio que no mencionamos anteriormente son las hendiduras nucleares son estos pequeños hundimientos en la envoltura nuclear que en muchos textos describen que por allí probablemente es donde ingresó el virus al núcleo de la célula las hendiduras nucleares también forman parte de los cambios citológicos podemos llegar a ver hipercromacia en el caso de los vph la hipercromacia puede ser variable puede ser bien marcada como en estas imágenes pero también puede ser una hipercromacia más leve como en los casos de las imágenes anteriores binucleaciones vemos una vez más y nucleomegalias a veces las nucleomegalias pueden ser bastante evidentes bastante marcadas que pueden llegar a ser tres hasta cuatro cinco veces el tamaño de un núcleo normal aquí vemos binucleaciones además en esta célula binucleada vemos nucleomegalia y vemos que las membranas nucleares son irregulares vemos que ya el núcleo no es del todo redondo así que ya vemos que hay cierta irregularidad en esos núcleos estos cambios ya son cambios de vph y ya con estos cambios que yo esté viendo en las en las células yo puedo hacer diagnóstico de vph más allá de que yo no tenga el halo paranuclear porque tengo los cambios nucleares característicos del vph tengo núcleo megalia hipercromacia hay binucleaciones hay regularidad de la membrana nuclear en este caso no podemos ver el reforzamiento porque ya existe una hipercromacia muy marcada que evidentemente me opaca el reforzamiento porque ya es todo el núcleo el que se ve con una tensión bastante densa entonces recuerden que para el diagnóstico de vph yo no necesariamente tengo que ver al coilosito bien formado yo puedo tener todos los cambios a nivel nuclear sin tener el halo paranuclear y por lo tanto no lo pueda llamar coilosito pero sigue siendo vph y lo puedo diagnosticar citológicamente como vph recuerden que el sistema betesda que es el sistema de clasificación para el reporte de citología cérvico vaginal incluye al vph dentro de lo que es la categoría lesiones de bajo grado importante no hacemos diagnóstico citológico diciendo citología compatible con vph no el diagnóstico debe ser lesión intrepitial escamosa de bajo grado infección por vph y así finalizamos este vídeo por supuesto si te ha gustado no olvides darle like suscribirte activar la campanita para las notificaciones y seas el primero en saber cuando tengamos un nuevo vídeo nos vemos en un próximo vídeo chao chao